Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas Que se deben compartir Tantos momentos Que se pueden convivir Con la tristeza del perdón Entre las manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Cerca de mí Para vivir Hay tantas cosas Que yo quiero compartir Para vivir Para vivir Para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Entre mis manos Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Para vivir Yo necesito tu calor Para vivir Para vivir Por el camino Por el camino De la vida He de seguir Con la esperanza De llegar A ser feliz Para vivir Para vivir Para vivir Hasta morir Enamorados Enamorados